Tenemos casi 4 kilómetros entre Valle Hermoso y La Falda, todo lo que es el espacio verde que circunda las vías, y bueno, más de 2 kilómetros ya estaba parquizado, pero faltaba terminar entre la Boulevard El Dominador y Valle Hermoso. Toda esa zona se parquizó, hubo un poquito de movimiento de tierra, también se dejaron las especies autóctonas y se recuperó como paseo porque todas las calles que daban a las vías realmente eran como vías para depositar basura, nosotros sacamos varias camionadas de basura, entonces eso lo afeaba y además requirió mucho trabajo hacerlo. ¿Se ha puesto un material especial entre las vías, tengo entendido? ¿Esto permite, bueno, facilita la caminata, el circular con bicicleta? En principio las vías estaban bajo tierra, o sea que fue sacarla, sacar las vías arriba, digamos que se vean, y en el medio se le puso un material que se le dice 02, que se trae de cantera que, digamos, cuando llueve no genera barro, entonces permite que vaya un ciclista o un peatón y pueda hacer un paseo. Y lo importante es que se comunica la falda entre Huerta y Valle Hermoso, todo eso es un paseo ahora, ustedes lo pueden hacer y se van a dar cuenta que está todo parquizado. ¿Con el futuro la posibilidad de mejorar la iluminación en la zona también? Esperemos que sí, ¿no es cierto? Estamos supeditados a un plan que hay con respecto a eso, pero siempre vamos a tratar de que tenga una continuidad, que todo lo que se vino haciendo con mesas, con bancos, con cestos de basura y eventualmente con algunos de estos juegos que son para hacer deporte también puedan incorporarse a esas zonas, pero ya la pueden disfrutar y pueden caminar y es un lindo lugar. Hablamos de desmalezado, corte de césped en muchos lugares, sé que se ha hecho bastante en la ciudad de La Falda y también limpieza de arroyos, ¿no? Sí, nosotros tenemos a cargo de la Dirección de Ambiente 165.000 metros cuadrados, lo que incluye este espacio que decía de las vías, incluye las capillas, incluye, bueno, todas las plazas, algunas veredas que son de circuitos turísticos y bueno, se hace un corte de pasto, se hace todo el año, lo que pasa es que ahora al llover y al haber más insolación, se hace cada 15 días aproximadamente. A su vez se está haciendo lo de los arroyos, canales y parte del río, lo cual también se hace cada 3 o 4 meses, lo que la limpieza y todo lo que tiene que ver con el crecimiento, digamos, de maleza dentro de los arroyos. Pero nos encontramos con mucha basura. Hay algunos vecinos que lamentablemente toman el arroyo o el canal como un cesto de basura y eso es lo que nos trae problemas. Sacamos... Esto no se logra solucionar, estamos hablando de algo que de larga data, de 20 a 30 años, la gente sigue tirando basura en los arroyos. Nosotros notamos que cuando ni bien limpiamos dura un tiempito, pero ya cuando empieza a haber alguna que otra bolsa, empieza a darse eso. Nos hemos encontrado con un árbol que han tirado al calcio del río y que eso puede mismo taparlo en el arroyo central, en el arroyo seco del centro. Ese arroyo seco del centro ya se terminó, que va del Eden Hotel y acá termina en el FATSA. Se está trabajando en el arroyo Seguí y ahora se va a empezar con el arroyo de los Quinteros que empieza cercano a Huerta Grande y termina allá en el Molino de Oro. ¿Se analiza poner multas si se logra detectar de quién es la basura? Bueno, nosotros justamente... Porque la basura tiene dueños, si uno busca... Claro, justamente la jurisdicción de los arroyos y el río es la provincia. Entonces ese es el problema que siempre se ha tenido. Yo lo conozco por la experiencia que tuvo en el juzgado de falta. Pero bueno, es la jurisdicción y quién tiene que hacer eso. Nosotros, digamos, le decimos a los interesados que hagan las denuncias en los lugares respectivos cuando detectan algo. ¿Y la policía ambiental? Policía ambiental, exactamente. Nosotros, de todos modos, siempre estamos con la concientización.